¿Cómo le dicen estas cosas en tu país? A ver, otra vez. Cosa número uno. Huevos. ¿Qué dijiste? ¡Huevos! Ah, bueno, en Venezuela le decimos huevo. O postura. Es lo mismo. O pollito. He visto mucha gente peleándose por este. ¿Cómo le dicen en tu país? Palta. Ah, ok, perfecto. Bueno, en Venezuela le dicen aguacate. Y aquí en Chile le dicen palta. Pero no me compré. Cosa número tres. Palmarraqueta. Ah, ¿ves? En Venezuela le decimos pan. Y aquí en Chile le dicen marraqueta. Pero deje de copiarme. Porque hay muchas personas que se ponen a pelear en los comentarios. Y por último. Choclo. Ah, ¿ves? En Venezuela le decimos jojoto o maíz.